Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos al noveno capítulo de Dato Fácil, iba a decir cualquiera. De Spider-Man, gente, por fin pudimos derrotar a Ali, que nos estuvo jugando desde el, creo que el quinto capítulo, puede ser. Después correjanme en los comentarios desde qué momento nos estuvo jodiendo las pelotas Martín. Bueno, ya lo mandaron a Riker, que es por allá parece, por allá sí. Y vamos a ver qué pasa, porque creo que Martín no es el único. A ver, gente. Scorpion, sí, tal como revelé, fui yo quien financió el experimento que le dio fuerza y velocidad superiores, además de esa horrorosa cola robótica. La idea era crear un anti-Spider-Man que no fuera una amenaza y que sí detuviera el crimen. No tenía idea de que estuviera loco. ¿Creen que en su currículum decía psicópata con fetiche por el veneno? Es evidente que su demanda es un intento de reducir su asistencia en R.A.P.T. Al culparme por sus obras. Y eso es algo que J. Jonah Jameson se niega a aceptar. Eso es verdad. Si no vino el coso, ¿cómo se dice? Las series de Spider-Man del año del pedo. Se van a saber por qué es. A ver, hoy me voy a cambiar el tránsito, a ver si tengo uno nuevo. Sí, mira. Uh, este me gusta mucho. No, este es para usarlo ahora. No. Ah. No, me dolió, eh. Me gusta por no hacer misiones, ¿ven? Yo no me voy a tirar por acá. Justo un peligro, mira. A ver, vamos a encargar más de eso. Todo esto para mí. Realiza un combo. ¿Qué hizo, qué hizo? Realiza un combo de patadas. Un combo con patadas. Ay, que me matan. Morí. Tengo que jugarla bien. No la pongo bien pierdo, eh. Y yo no quiero morir en esta... En esta parte. Bien. Olé, Torito. Estás muy bueno, pero tenés el chico chico. Deja re. Bueno, creo que las cosas están bajo control. Es tiempo de que Peter Parker regrese al laboratorio. Ahí, vamos. Ah, no, que me falta uno. Espérate, espérate, espérate. ¿Vale grosero dejar tu propia emboscada antes? Lo siento, no puedo evitarlo. Acá. No me di cuenta que faltaba uno. Ahí vamos. Eso sí es ejercicio. Ah, realiza diez balanceos con patadas. Yo entendí combo. Cualquiera de ahí. Bueno. Ahora nos estamos dirigiendo al laboratorio, creo. A ver. Para mí que es rival va a ser un desafío. ¿Qué voy a activar? No, no. No la voy a activar. Bueno, está al lado, pero no. No la voy a activar. Ah, no la voy a activar. No la voy a activar. Es el desafío. Ahora estamos en la... En este lugar. Voy cuatro minutos de grabación ahora. Hola. Uh. Justo a tiempo. Para celebrar. ¿Y ese brazo? ¿Celebrar? Espere. ¿Dónde están los brazos? No. Ah, vaya. Genial. Pero, ¿cómo es que...? Red neural intracránea. Velocidad de neurotransmisión menor a un nanosegundo. Viaja más rápido que las señales del cerebro. Y más que una prótesis externa. Lo logramos, Peter. Nadie podrá quitarnos esto. Asombroso. Y tu trabajo en la red neuronal fue la clave. Pero aún no lo hemos probado. Hay tanto que no sabemos. Funciona de maravilla. Vamos, echa un vistazo. Es impresionante. Es impresionante. A ver. Pero hay un error. Pico de tensión. Será fácil arreglarlo. Ok. Si volve a decir. No, para el otro lado. A ver. Acá voy a poner un menos dos. Puedo subirlo para arriba. A ver. Dos vueltas. Seguimos. Y acá un menos uno, creo. Bueno, pero debe ser más cinco. Uh, justil. Veamos si funcionó. Justil. Uh, fallo crítico. Componentes adicionales. Requiere atención. No. Esto es peor de lo que pensaba. Ok. Hay que esperar. No, espera. Voy a empezar. No, sí. Con este va, con este. Con este. Eh. Voy a poner un cinco de una. Después creo que tengo que ir para acá. Menos uno. Y después voy a poner uno acá. Después otro acá. Creo que ya estaría, ¿no? Y debería ser un más tres. Espero que lo estabilizara. Eh, fallo crítico. Ok, lo mismo. Maldita sea. El pico está cayendo. No sé si puedo arreglarlo. Pero saco todo porque creo que algo está mal. Oh, acá hay muchos. A ver. Voy a hacer esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Creo que lo estoy haciendo bien. Vamos a mover por acá. Ahora por acá. Debería ser un más tres. Ay, no. Pero no tengo. Ahora voy a sacar. Voy a sacar el menos tres de acá. Voy a poner el más cuatro. Ahora este lo saco. Pongo el menos dos. Y ahí tengo el más tres. Listo. Ahí. Justo el. Ah, no. Ahí tengo el menos uno. Parece que la cabez. ¡Ay, la pucha! Ahora este lo saco. Pongo este dos. No. Eso habrá uno. Ahí. Vamos. Paso crítico. No. Ah, esto es malo. Doctor? Doctor, encontré un posible problema. Todo tiene problemas si lo ves así. Pero la fortuna favorece a los audaces. No. Esto no. Es hora de mostrarle al mundo lo que hicimos. Otto, la red neural no está aislando sus neuronas motoras. Podría estar afectando a otras partes de su cerebro, sus inhibiciones, su ánimo. Creo que hay que hacer más pruebas. Hicimos suficientes pruebas. Por primera vez en mi vida, no me siento fracasado. Me siento. Me siento. Me siento. Otto no es un fracasado. Pero esto podría causarle daños permanentes. Por favor. Lo vuelve un poco un pulpo mecánico. Correcto. No se preocupe. Estamos cerca. Pero estaba a punto de llorar. Seguiré con ello. Trabajaré en unos errores. Arca. Vamos. Ve. ¿Seguro que está bien? Sí. Gracias, Peter. Por... Todo. Por todo. Bien. Delegidamente. Ahora sí me sé. ¿Dónde está en el Gran Central, donde el alcalde Ocon está a punto de dirigirse a los medios? Ahí. Martín Lee está tras las rejas. Cuando le haga una promesa a esta ciudad, la cumplo. La gente de Nueva York pronto tomará una decisión que podría cambiar el curso de esta ciudad para siempre. Cuando piensen en su voto, recuerden lo que hice. Nice. Ahora estamos más seguros que nunca. Mientras... No tienes idea de lo que te espera. No, la mirada. No pude hacer ningún desafío. No pude comprar ningún trazo. Bueno, el de Escarlata sí lo pude comprar. Pues creo que voy a seguir con el original, con el que el juego con... Con el... Con el... A ver. Voy a seguir con esto. Podría ver cómo anda Miles. A ver, vamos. Hola, Peter. Hola, Miles. Solo quería saber qué piensas sobre lo ocurrido con Lee. Mira, si ya no quieres trabajar aquí, May y yo lo entendemos. Miles. Quise dejarlo cuando me enteré. Entonces recordé lo que mi padre solía decir. Un héroe solo es alguien que no se rinde. Es cierto. Suponiendo que hace lo correcto. Yo te conseguí el empleo. Odearía que siguieras haciéndolo si crees que está mal. La gente de aquí... Nada de lo que Martin Lee hizo es culpa suya. Requieren ayuda y yo lo estoy haciendo. Papá hubiese querido que me quedara. Creo que estaría orgulloso. ¿De qué lo estaría? Y Miles. Estoy orgulloso de ti. Si quieres hablar, solo llámame. Gracias, Peter. Me voy. May me dio una lista de suministros para comprar. Nos vemos. Ok. Creo que nada más. A ver, vamos. Voy a ver si puedo mejorar las habilidades. ¿Cuánto? Tengo 19, mono. No, esto lo voy a poner para el final. Esto lo voy a poner para el final. Ok. Tengo 19. No, esto lo voy a tener que usar para el final. ¿Estás bien? Hola, más honesta. ¿Estás bien? Ay, me las arreglo. No me gusta que tengas que dirigir este lugar tú sola. Requieren ayuda. Si pierdo unas horas de sueño, que así sea. No, mira. ¿Has sabido algo del señor Lee desde... Su arresto? No. El Martin que conozco no habría hecho eso. Lo que sea en que se convirtió, no es la persona que quiero recordar. Mr. Negative. No, me va a enseñar con mi red, por decirlo. MJ. Oh, es... Ella es... Bueno, es complicado. ¿Tuvieron dificultades? Ay, claro. Sobre todo a tu edad. Y... ¿Eres honesto? ¿Te conoce realmente? Oye, súbele. Quiero oír esto. La policía ha confirmado que este era el camión que transportaba el... No. ...el ataque a la terminal Brand Central. Ay, nunca acaba. Se llevaron el aliento del diablo. ¿Peter? Ahí se le ha descubierto la pared. Ahí se lo descubrió. Parece que ahí se lo descubrió. No puede ser que se hayan llevado el aliento del diablo, gente. No, la baja. La baja fuerte. A ver. La baja, la baja, la baja. Hay que ir rápido para allá. Rápido. Creo que estaba por un puente. A ver. Voy a ir para allá. Debería estar por acá. En el puente de Brooklyn, parece. A ver, creo que están... Sí. En el puente de Brooklyn. Yuri, ¿dónde estás? Llámame en cuanto puedas. Espero que el aliento del diablo siga ahí. Y que esté a salvo. Si los demons tienen ese camión, esto pasó de malo a catastrófico. Ahora le decís que tuvimos ocho años contra los demons. Y ahora decís que está casófico. Ay, Dios. No, a ver, supongo... No. Creo que este es el peor lugar donde puedes entrar. Para ver, para hacerlo... No, lo voy a hacer rápido. Amigos, seguro escucharon sobre los disturbios en la ESU. Pero no se trata de ebriedad en menores de edad. Millenials que reclaman sus derechos, hormonas fuera de control. Las autoridades no quieren revelar detalles. Pero mis fuentes me informan que los demos drogaron a los estudiantes, convirtiéndolos... Dale, dale, dale. No me importa. Ese drogado lo voy a... Lo voy a obviar. No. Se llamaron el aliento del diablo, pero hay peores problemas. Riker? Debemos apurarnos. Sube. Bien ahí. Ay, si se ha acortado. Con un ataque coordinado. Debieron planearlo desde afuera. La cárcel está comprometida. Falta poco para que los prisioneros de Riker caminan por la quinta avenida. ¿Qué hay de RAF? Debe estar bien. Son instalaciones de primera con una red de lexica autónoma. Bien. ¿Qué hay del aliento del diablo? Lo resguarda, Sabon. ¿Confías en ellos? Tengo opción. No. 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 Sí, Dios mío. No, es como un animal. Épica esta escena. La verdad que me gustó. Me quedé contra los prisioneros. Ahora, no son los duros que... Deben estar re duros. Ay, voy a tirar. No. Voy a tirar a dos. Tres. Voy a tirar a otro. Bienísimo, rápido. Bienísimo, rápido. Creo que su plan de escape no llega a plan. Maldición. Está en el arderío. Eso es malo. Suena malo. Sí, explica que hay reclusos armados con lanzamisiles. Sí, es malo. Yo me encargo. Ahora queda suena que es malo. Oye. Y aaaaaa. Nada, la hice no como... Si regresan a sus celdas y se comportan, podemos olvidar que esto sucedió. Nada, no puedo entrar. Ay, qué bronca. Estos son los héroes que no me he pedido. Qué bronca me. A ver. Voy a hacer algo. Voy a cambiar esto por la concentración en la segunda vida. Voy a hacer algo. Estoy más seguro. Es cerca de ahí. Abundo. No puedo dejar fácil. Pero no estoy... Están a mi guardia. Ahí. Me pego encima con la pelota de la cuesta de los entreguebles. Ok. ¿Ahora? No. No quiero ir al... Ahí, fuera. bien ahí vale que solo nos falta uno bien uff cuidado con uno otro ataque ahí bien ¿quién pensó que era buena idea traer misiles a la prisión? responda, soy el aliento Hanson alguien en este canal aquí Guatanavi, ¿dónde está? en el acceso eléctrico el tejado por el paredón quiero restaurar la energía estaré en helicóptero afirmativo, ¿qué pasó ahí? primero se muere la luz luego se desató al infierno resista, llegaremos muy pronto Spiderman, ¿puedes llegar al tejado? Spiderman, ¿qué pasa? Spiderman, ¿qué pasa? Spiderman, ¿qué pasa? hay alguien atrapado tras esa puerta si se vea la vida atacando vale, rápido, Spiderman ¡vamos! 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 está dejando rápido listo ¡casi está cerca de mí! ¡sácame de aquí! ¿a qué vienen? ¿dónde están todos? ¡están atacando mi auto! jaja nooo ¡Uy, qué apuja! ¡Uy, mal ahí! ¡Saca la pistola! A ver... No, no, a ver si lo voy a matar. Ahí. Bien, rojo afuera. Vamos a tener que dar una. Tengo otro, no hay. Vamos, ¿quién? ¡Tan que hiciste! Figuros que están en hardcore. Bueno, muy hardcore. porque es sorprendente igual es que el juego es fácil, solo tienes que pegarnos, activar perdona, no me muestre uu, fuera a eso cuidado uu uu ay, a que la que me refranco esco Creo que no hay un estante Ok, va a festar el arco Uy, perdona, perdona gente, perdona Lo lamento Bien, solo dos mal Hasta ahora no lo mataron Y eso es bueno, no es malo Bien Proban un helicóptero Sí Oye 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 Oye, no me estoy deteniendo mucho Ahí Ojo Uy, como le roto No, lo mato No, lo tiro el agua Licencia y registro, por favor Uy No, esto no me importa Mi foto Bien, parece que todo está bajo control ¿Qué no dijiste que Ram te era segura? Uy Lo era Vamos Tal vez no sea tan malo como parece Adoro tu optimismo Pero en mi experiencia Cuando se ve mal Suele ser peor Cuidado No, no No, no Nada No le importa No le importa Pero Dale A ver, aquí la vi después. ¿Cuánto tiempo? 24, ahí tengo el papel. Ya no habrá libertad condicional, chicos. ¿Electro? ¿Por qué dejas salir a todos? Iré al centro de control a ver qué tan mala es la situación. De acuerdo, me uniré a la fiesta. Dale. Junto para los juegos. Los juegos artificiales. Regresen en silencio a sus celtas y cierren la puerta al entrar. ¿Bien? Por favor. Ok. Como si te fueran a hacer caso. A ver, a esto les voy a tocar de ahí. Para hacerlo más... Para hacerlo más corta. Ok. Uy, esto no tiene, creo. ¿Por qué están azules? Uy, ¿por qué están azules? ¿Creo algún poder? No creo, pero... Supervisión, acuérdate. Electro. Rhino. Scorpion, creo. Y creo que me faltan más. Marti, novio. Y creo que... ¿Qué me falta? No me acuerdo mucho. Hace mucho que no... Que no veo a Spiderman. Creo que... Ahí va nomás, me acuerdo. A ver. Se liberó este. Ahí, listo. A ver. A ver. Ah, espérate. Voy a ver si puedo mejorar los accesorios. A ver, sí. Sí. Voy a mejorar esto. Y retroceso. Capación, no puedo. A ver. Esto tampoco. Esto no. Esto sí lo puedo mejorar. Tengo uno más. Creo que... Nada más. A ver. No. No, ahí está. No. Ok. Vale. Uh. Rhino. Rhinoceronte. A ver. Rhinoceronte. Uh. Alto Parcurs. Noo, Scorpion, Scorpion, que no me hacía Scorpion, puedes esperar un minuto, estaba en una llamada de negocios ¿Quién ahí? ¿Qué más que me faltan? A ver, ahora tengo tres bien, bien, bien Te perdí por ello, ¿estás bien? La verdad es que no, Electro, Rhino y ahora Scorpion andan sueltos ¿Qué pasa en el resto de la prisión? El sistema de cámaras casi está listo, te informaré Bien, seguiré rastreando a Electro Ok, Martin, no me acuerdo, ya voy a dejar de estirar a los visiones porque Si no, un quilombo va a hacer Ok A ver, vamos a ver Dale, muéranse Eh Ok, tenemos que creerse por acá Listo Vamos, Spider-Man, creí que era una persecución Sí, eso es una persecución Lo odio A ver, vamos Persecución en Raikers Viene ahí No puedes detenerme Pero me halaga que lo sigas intentando Si me dices para quién trabajas, te lo pondré fácil No lo está diciendo lo mismo Nadie me ha aceptado esa oferta No le está diciendo lo mismo que acoso Ay Noo, Voltur Tiempo sin verte Vamos a tener mucha diversión Vamos a huatear Perdón, no hay tiempo para hablar MIGUESTO AQUÍ EH Ahora van tres Cuatro Cinco La damos Cinco Ahora vamos a seguir ¡Ay! ¡Cuál es el acción, man! Vamos, vamos, vamos Esto me voy a pasar por acá Dale No puedo ser tan tranquilo Dale No puedo ser tan tranquilo Ojo Me pasa por acá La cabra ¡Uh! ¿Qué le pasó a la cámara? ¡Electro! ¡Alto! ¿Qué le está pasando a la cámara, bro? ¡No! ¡Vamos! ¿Te gusta mi traje nuevo? ¡Elegante! ¿De dónde salió? ¡De un club exclusivo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uhh! ¡Tres! ¡Uhh! ¿Cómo estoy corriendo acá? ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Cinco! Esta es la escena del trailer, ¿no? De la primera jugada De la primera jugada A ver No, del trailer Trailer Dijo Que no lo mataron Buena idea De hecho, no tenemos que hacer esto Si no quieren ¡Claro que queremos! Sigue esta la escena del trailer Sigue esta la escena del trailer ¡Ah! Esto parece... Un salto siniestro ¿Rena? ¡Ajuntamente! 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 ¡No! ¡No! ¡No, pena! ¡No! 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 ¡Claro que no es seis metros! ¡Eso será malo del principio! Doctor Octavius Primera y última advertención No ¡No! ¡Ajuntamente! Es un barco, es un barco. ¡Ahí está! ¡Está hecho mierda! No... ¿Cuánto voy? ¡Hoy 32 minutos! ¡Qué bronca, boludo! Tengo una entrada del juego ahí y... ¡Ah! ¡Ah! No, voy a liberar el COVID-19. Se acabó, Norman. Hoy sabrán la verdad. ¡No! Se rompió el COVID-19. ¡Mierda! ¡No! Van a morir. ¡Eh! ¡Es un forro! ¡Forro! ¡Garrica! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¿Puedes pasar eso por no? ¡Claro! 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 La cuarentena en la ciudad se hace cumplir con fuerza Por Sable International, se mantienen un estricto control en todos los puntos de tránsito Por toda la ciudad, policía y agentes de Sable luchan contra los fugitivos de Ryker y de Raft Por su parte, el alcalde Osborn atribuyó a Spider-Man la fuga de la destrucción de la enfermedad que afectó a toda la ciudad Y lo señaló como fugitivo ¡No! No ha presentado pruebas Y muchos creen que el alcalde solo está desviando la culpa Ya que un informe exclusivo del View World reveló que esta enfermedad se originó en un laboratorio secreto Y no regulado de Oscorp aquí en Manhattan El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en un atisuero Pero no ha proporcionado más pruebas para apoyar esta afirmación ¡Oh! ¡Oh! No, está tan grande Nos señalan como fugitivo Es increíble ¡Ay, Dios! O sea que Sable está en nuestra contra Doctor Octavius ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Llamaron del hospital Te fuiste sin permiso Tengo que trabajar Los médicos dijeron que aún tienes 14 huesos rotos Lo que significa que me quedan 192 huesos sanos Gracias por cuidarme, por cierto Lo difícil fue estar escondido de Sable Sabes que te marcaron como objetivo prioritario Acepto el honor con humildad ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé Parece el fin del mundo Tal vez lo sea Ok Vengo a ayudar Bien Tenemos pandillas de reclusos fugados Uniéndose y apoderándose de manzanas enteras Roban, extorsionan residentes Hacen lo que quieren Yo me encargo de ellas ¿Qué más tienen? El alcalde le dijo a Silver Sable Que hiciera lo necesario para encontrar a Lee y a Octavius Aquí anda por ahí deteniendo a todos los mundos y bases ubicadas por toda la ciudad Y con se escucha rumores de técnicas de interrogatorio avanzadas No querrás decir tortura No te preocupes Yo me encargo Es nuestra ciudad, Yuri Es hora de recuperarla Bien ahí Genial Mis hombres están rastreando a los supervillanos Te pondré al tanto cuando avancemos Por ahora Haz lo posible por estabilizar la ciudad Ok Esto no lo digo Lo de luz Así que no es lo seguro Y bueno gente Creo que voy a dejar hasta acá este capítulo Porque ya hay como Ya hay 37 minutos en esto Bueno Gente Espero que les haya gustado este video Si es de gusto Dejen su like Suscríbanse Aquí en la campanita Que he subido casi todos los días Y por ahí a la noche Suba el siguiente capítulo Compartan el video con sus amigos Aquí en la campanita Para estar atento A cuando suba el video Denle like Suscríbanse Y gente Nos vemos en el siguiente video Y No 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 Gracias por ver el video.